Hola, bienvenidos a un nuevo video y pues este video va a ser bien cortito, solamente lo hago porque los quiero invitar porque mañana sábado 17 de diciembre a las 5 de la tarde vamos a estar muchos de los venezolanos en el Parque Kennedy agradeciendo a ustedes, a ustedes Perú que nos han recibido de verdad en este país hermoso y nos han dado la esperanza a muchos venezolanos de poder estar acá y tener un futuro poder tener la esperanza de que sí podemos progresar, de que no estamos estancados y es por eso que mañana vamos a estar muchos de nosotros agradeciéndonos a todos ustedes de verdad nos han abierto las puertas, nos han ayudado y nos motivan día a día a pesar de todas las cosas todas las pruebas que hemos tenido, pero de verdad hay muchos de ustedes que están ahí siempre ayudándonos y es por eso que, bueno, los invito a que todos puedan ir mañana a las 5 de la tarde porque vamos a estar ahí agradeciendo a Perú y bueno, con el hashtag GraciasPerú los esperamos a las 5 de la tarde voy a estar allá por allí, un poquito más tarde pero voy a estar allí, van a ver que sí y de verdad muchas, muchas gracias por todo, de verdad, por siempre comentar, por siempre estar allí pendiente para uno que es venezolano para poder motivar a seguir adelante, a seguir trabajando y luchando porque todos somos hermanos, todos somos personas que de verdad queremos un mismo futuro ser personas que sigan adelante y muchas gracias por eso, de verdad, los quiero muchísimo y pues bueno, nos vemos mañana a las 5 de la tarde, recuerden, en el Parque Kennedy y bueno, en el pancartazo de la solidaridad que vamos a estar mañana los queremos mucho, todos los venezolanos le agradecemos a todas las personas que nos han apoyado y pues mañana nos vemos, chao ¡Gracias!